¿Qué es el habeas corpus instructivo? Tres conceptos previos para poder entender esta modalidad de la garantía constitucional de la libertad. Número uno, procede en el caso de las desapariciones forzadas, es decir, hay una persona detenida, desaparecida, y entonces, ante la imposibilidad de ubicar su paradero, se recurre a esta modalidad. Obsérvese que ya no es que se protege solamente la libertad personal, la libertad física, como en el caso del habeas corpus reparador o el preventivo, tampoco la de tránsito, como en el caso del restringido, o la integridad personal, como en el caso del correctivo. No, en el habeas corpus instructivo lo que se protege es la vida, es decir, contra el ocultamiento o indeterminación del paradero de una persona. Número dos, este tipo de habeas corpus ha sido reconocido a nivel supranacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castigo Paes versus el Perú, sentencia de 1997, y también ha sido reconocido a nivel nacional en la sentencia 2488 del año 2002, proceso de habeas corpus, el caso Genaro Villegas Namuche, en ambos casos estudiantes peruanos desaparecidos. Y en tercer lugar, que este habeas corpus instructivo da origen a un derecho fundamental nuevo, como es el derecho fundamental a la verdad, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual. Sobre el derecho a la verdad ya hemos tratado en un programa anterior. Ahora sí, creo que tenemos todos los insumos para dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿Qué es el habeas corpus instructivo? Es aquella modalidad de habeas corpus que procede cuando no es posible ubicar el paradero de una persona desaparecida y que a su vez va a generar con su protección el derecho fundamental a la verdad, que ha sido reconocido a nivel supranacional y a nivel nacional. Aguardo les pueda servir. No olvides suscribirse a Tribuna Constitucional y si ya lo hizo, difundir. Toda esta temática relacionada a la modalidad de los habeas corpus y al derecho procesal constitucional en general, lo vemos en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Permiso. Todos. Todos. Todos.